Dos preselecciones de básquetbol tomarán parte en la Copa Urbe Sport Cholula, que se realizará del 7 al 9 de noviembre en el resto de Puebla. Los conjuntos que verán actividad son los equipos de la categoría U15, así como el representativo de la U16, los cuales serán su preparación bajo las órdenes de Olivia Carrillo y Karin Ojeda. Ambos equipos se han reforzado con jugadoras de los municipios de Obregón, Caborca, Peñasco y Nugales, esto como parte de su preparación para el nuevo ciclo olímpico que arrancará en estos últimos meses el 2014. Pues hemos mejorado mucho teniendo esa mentalidad de que queremos ganarles y hemos entrenado mucho para poder llegar hasta aquí. La verdad sí está muy bien el equipo, tiene mucho nivel y pues sí creo que vamos a ganar, por favor de Dios. En el caso de las jugadoras que llegaron como refuerzo, comentaron que para este certamen han formado buenos equipos, ya que se nota en los juegos de práctica que realizaron previo el torneo en Tierras Poblanas. Pues mucho porque unas son muy rápidas, unas están en botar, tenemos una nueva poste, la otra muy buena tiradora y pues nos va a servir de mucho. Y tenemos la idea del nivel que vamos a encontrarnos allá. La sede del torneo será el Colegio Humanista de Cholula, donde los equipos de básquetbol de Sonora buscarán traerse los trofeos de campeonas. Informa para Deportes, Fernando Palafox.